La abogada y vocera de la red chilena contra la violencia hacia las mujeres, Lorena Astudillo, analizó en profundidad los últimos antecedentes de la brutal agresión contra Nabila Riffo y la divulgación de unos audios donde supuestamente ella exculpa a su pareja del ataque donde le sacaron los ojos. Gracias por ver el video.